Un cristiano verdadero, que tembora el espíritu de Jehová en él, que en esencia no puede por una misma fuente, dijo Santiago, fluir agua dulce y amarga, o es dulce o es amarga, o está Dios o está el diablo, o está el espíritu santo, o está el espíritu inmundo. Pero un verdadero creyente no está ni está endemoniado nunca, hermano. Verdadero creyente, quiero que me hagan hincapié, para que después no digan, por lo que yo me hubo que andaba por una Biblia, es que no es que ande con una Biblia, es que ande con ropa de cristiano. Porque hay gente que tiene doble moral, doble cara, son unas cosas aquí en la iglesia, son unas cosas aquí en el templo, son unas cosas aquí, pero en su casa son otra cosa. En su trabajo son otra cosa. Y cuando usted y yo le abrimos puerta a los demonios, los demonios entran en el cuerpo del ser humano. Y hacen cosas que no deben de hacer, porque le abrieron puerta. Si usted ha estudiado la escritura, cuando dice que Cristo hablando con los discípulos, dice que el diablo los aranqueó a todos. Satanás fue donde cada uno de los discípulos para, como él es especialista en esto, hermano, recuerde que él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, lo arrastró allá. Dice la escritura, por la multitud de subcontrataciones, él sabe reunirse, él sabe ofrecer, él sabe decir, mira, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Él fue y visitó los discípulos, y visitó los discípulos, y los aranqueó, les ejerció. Cristo lo dijo, Satanás os ha aranqueado a todos. Fue uno de cada uno de ellos, y dentro de todos ellos, hubo uno que le hizo caso al diablo. ¿Cómo se llamó ese? ¿Uy? Buda es cariote, hermano. Él nunca fue cristiano, que nunca fue un verdadero discípulo de Dios, que fue usado por Satanás. Aleluya. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y no son cristianos verdaderos. Están en la iglesia ocupando una silla, están en la iglesia ocupando un banco, pero sus frutos son negativos, sus frutos son contrarios. Buda era un ladrón, dice la escritura, que se extraía del dinero, del dinero del ministerio, sustraía, y para eso se puso guapo, cuando la mujer le derramó el perfume. Y dice, eso lo pudieron dar a los pobres, y Cristo sabiendo la mentira, porque era mentiroso, hipócrita, ladrón, traicionero. Porque todo el que tiene al diablo dentro, no puede fluir cosas buenas, cosas malas. Buda tenía al diablo tragado dentro de su cuerpo, lo tenía tragado, y andaba con los discípulos, andaba con Jesús, andaba para donde quiera, hace mucha gente que están en la iglesia, andan con una biblia, andan con saco, con corbata, andan con falda, con manga larga, y son el diablo, tienen al diablo tragado dentro. Tienen a Satanás tragado dentro. Y usted y yo que miramos por la apariencia, le dicen, es una sierva de Dios, es un siervo de Dios, porque tiene saco, tiene colbata, tiene biblia, pero no es un siervo de Dios. Al final Dios va a revelar, acaba quien quien es. Gloria al Señor, los frutos al final son lo que dicen, quien es cada quien. Entonces mis amados, el enemigo quiere desviarnos del enfoque real y verdadero, con quien en la lucha. Usa tu esposo, pero usted puede enfocar en tu esposo. ¿Qué quiere el diablo? Llenarte de raíces de amargura, con tu esposo. Llenarte de raíces de amargura, con tus hijos. Llenarte de raíces de amargura, con tu familia, con el vecino. La lucha tuya y mía, no es con el vecino, no es con tus hijos, no con tu esposa, no es con tu esposo, no es con tu familia. Entiende que, desde que tú cambiaste de dueño, de amo, ya tú perteneces a Cristo. Y Cristo tiene un enemigo pequeño para él, pequeñito para él, porque la gente ahora ha dividido esto en dos. El diablo y Dios, eso es mentira, hermano. El diablo es un muchachito demandado de Jesucristo. Ahora el asunto lo han convertido en dos. Dice, el reino del diablo, y el reino de Cristo. Cristo aquí, y el diablo allá, y cada quien tiene un hombre, me pide, hermano, Satanás es un muchachito demandado de Cristo. Si Cristo le dice, el diablo, se cayó un puente, y el cielo de Dios tiene que pasar, y Cristo le dice, mira, venga a la trabanda, que se derrumbó el puente, y el cielo va a pasar. Acuéstate hasta que el cielo pase, cuando él pase por encima de ti, entonces tú te quitas. ¿Qué así? No tiene adversario. Y él no lo dijo a ti, hermano, él lo dijo a un muchachito, porque sabe que lo está mandando. Usted no observó el demoniado del gadareno, el gadareno, como desde que Cristo pisó a Gadara, el demonio entendió, ¿quién había pisado en Gadara? Cristo no se anunció. Cristo no mandó una vecina para decir, ha llegado Cristo con millones y millones de ángeles. No, 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 no. Cristo llegó, y la autoridad que porta Jesús, automáticamente cambió el panorama, cambió el ambiente, cambió el sistema, los aires desfizados, los demonios dijeron, llegó alguien poderoso y fuerte, y estuvieron postrados delante del rey, del rey y señor de señores. Oye, ¿por qué viene tan temprano, atormentando de rodillas ante Jesús? Jesús no le llamó a los dos mil demonios que estaban en el cuerpo de este endemoniado. Jesús no le dijo, ven acá. Ellos entendieron, ellos lo comprendieron. Aleluya, que había llegado alguien más poderoso, todopoderoso, aleluya, que vino para deshacer las obras del diablo. Dios amado, Cristo tenía doce discípulos, y a los doce el diablo fue y lo soñó. Le digo a Andrés, le digo a Mateo, ¿qué tú crees si tú traicionas a tu maestro? ¿Qué tú crees? Matalela no. No, 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 no. ¿Qué pasa ya? Que el señor te arrependa. Fue donde lo otro. Mira, ¿qué tú crees si tú traicionas a tu señor? Si tú lo vengas, por tres monedas. Yo no sé lo que le dijo. Yo no sé lo que le ofreció, pero lo que le ofrece, como que abre el apetito. Porque a los ángeles lo arrastró, dice la escritura. Sí. ¿Qué le dijo? Yo no sé qué le ofreció, pero el tipo tiene un poder de convencimiento. Sí. Persuasión. Judas. Cuando llegó donde Judas, Judas entró. Entró en conversación. El diablo le dijo, tú lo que vas a hacer es esto, y esto, y eso. Cuando lo vayamos a buscar, tú lo vas a besar para identificarlo. Porque detrás de todo esto estaban Satanás y los demonios usando a los escribas y fariseos, a los religiosos enemigos de Dios. Mano, ¿qué es lo que era tan sencillo en su vestido? Que hubo que identificarlo. Hay iglesia que usted va y se da cuenta quién es el pastor. Usted se da cuenta quién es el que tiene dinero. ¿Quién es el que no tiene? Pero Cristo andaba con sus discípulos y vestían todos iguales. tuvo que identificarlo. ¡Papá! Una tuvo que ir y darle un beso. Y aún dándole el beso cuando él dijo, hermano, yo soy. ¿Qué lees de ese escrito, hermano, lo que pasó a él? ¡Papá! ¡Papá! ¿Y qué lees de la historia? Cuando dijo, yo soy. ¡Ay, ay, ay! ¿Se quedaron normales? ¡No! ¿Qué fue lo que pasó con lo hizo? ¡Cayeron! ¡Ay, ay, ay! Yo soy. Yo soy, pero no, yo soy normal. ¡No! No cantan a cama. Yo no soy un yo soy normal. No digo, soy diputado, soy senador. ¡No, no, no, no! Un poder que trascendió a lo más profundo que hizo que los que estaban ahí ya quedaron. El yo soy. ¿Cuál yo soy? El yo soy del antiguo testamento. Cuando mandaron a Moisés. Hay muchos dioses en Egipto. ¿Quién le diré? ¿Quién me envía? ¿Quién me está mandando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te le diré a él, al faraón! ¿Quién me está enviando? Anda, bajaba. Pero bueno, el yo soy el día. Entonces el día tiene más la relación de el yo soy cuando pongo a buscar al discípulo a Jesús para crucificarlo. El antiguo testamento con Moisés al yo soy ahora para crucificarlo. Aleluya. El yo soy que va de los ejércitos. Yo soy rey de reyes, señor de señores. Yo soy el que va a dividir la historia en antes y después de mí. Yo soy el que le va a quitar aleluya las cadenas, las barreras. Yo soy el que lo voy a sacar de la toalladera. Yo soy el que lo voy a libertar del pecado. Yo soy el que voy a cambiar su nombre. Ustedes en el cielo no se van a llamar como se llaman aquí cuando pasen lista. La escritura dice que tendrán un nombre. Le darán una piedra de suite en la mano y en esa piedra de Jaira habrá un nombre que es tu nombre. El que soy es aquel que no tendrá la ciudad de ser alumbrada porque Dios soy la va a alumbrar con su eterno poder, con su eterna gloria va a alumbrar aquella hermosa ciudad que no es cuento que el diablo te lo quiere sacar de la mente. No es cuento, no es mitología. Vamos para una ciudad con el arquitecto y constructores, tío. La Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad. Él sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El diablo te ha tirado con todo, el diablo te ha hecho la guerra porque el que te quiere apartar de los caminos, te quiere apartar del sistema, quiere que tú dures de la palabra de Dios, quiere que tú dures de algo que tú llevas dentro de ti, que te mueve, que te sacude, que te prueba tu lengua, que te hace hablar en otras lenguas, por el testigo del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso nadie te lo puede quitar de adentro. Por eso es María que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene el perdón ni en este siglo ni en el vendero, porque lo que se mueve en ti y lo que tú sientes dentro de ti el fuego, mañana tú no lo puedes salir a mí de que no existe, de que no es real, si tú has sido testigo, si el poder de Dios te ha travesido, si el poder de Dios te ha robado. Tú no podrás tener perdón. Tú no podrás ser perdonado, negar la existencia del Espíritu de Dios que mora dentro de ti, que te sacude, que te promesa, que está contigo en la noche oscura, que está contigo en la noche en los momentos difíciles, cuando todos los hombres te abandonan, cuando todos los hombres te dejan como dejaron a Jesús mientras él estaba en Getsemaní orando en el Gólgota. Dice la Escritura que sus sudores eran como grandes gotas de sangre y cada vez que iba de sus discípulos estaban grumiendo, estaban cabeceando. Aleluya. El hombre te deja, pero Dios nunca te abandona. El hombre está contigo cuando tú tienes. El hombre está contigo cuando tú eres el cielo de Dios. El hombre está contigo cuando tú profetizas. El hombre está contigo cuando Dios te usa. El hombre está contigo cuando Dios te visita. Todos quieren ser tu amigo. Todos quieren saludarte por WhatsApp. Todos quieren conocerte. Todos quieren verte. Todos quieren estar contigo. Pero desde que el hombre se da cuenta que tú has flaqueado, que tú has fallado, que has metido la pata derecha a la izquierda, todos se alejan de ti. Todos te abandonan. Todos salen corriendo. Todos se alejan de ti. Y se burlan, se te critican, te murmuran, porque ya tú no eres. Aleluya, lo que ellos pensaron en su mente. Y es Dios que nos permite esas cosas, hermano, porque a mí me gusta la idolatría. A mí me gusta que nuestra mirada esté impuesta en carne ni en sangre, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te permite cosas en la vida para que aprendamos a depender de Dios, no del Pastor. Y el Pastor lo decepciona, lo decepciona el evangelista, lo decepciona el profeta, lo decepcionan todos, para que tú entiendas que en la buena y en la mala quien está contigo se llama Dios. Y la Biblia te dice aquí, puesto los ojos no en el Pastor, puesto los ojos no en el líder, puesto los ojos no en el diácono, puesto los ojos no en el evangelista, puesto los ojos en Jesús. Y cuando todos tienen Jesús la mirada, Cristo te hace entender que Jesús te la tiene que tener. Aleluya. Jesús le dijo, hablando con sus discípulos, el reino de Dios te hace fuerte y solo los valientes lo arreglan. ¿Cuáles son los valientes? Los que tienen carácter. ¿Cuáles son los valientes? Los que cuando ves que están nublados y estás alineando, buscan una sombrilla. Buscan una fundita. Buscan un gorro. Buscan una capa. Dice, yo voy para el culto esta noche. Pero que no son valientes. Pero que va a dar como a lluvia. Me doy en la cabeza. No voy a quedar esta noche. No voy para el culto. No voy mañana. No voy. No voy. No voy a estar aquí en esta noche. En este día, sentado. No, no están aquí. Muchos están en Egipto. ¿Por qué no están aquí? Por la vida que ellos llevaban. una vida mediocre. Una vida que ir al culto. De cada año un día. El pastor anuncia que no hay uno tantos días. Tú vas a su casa y lo encuentras comiendo. ¿Dónde están ellos? Busca lo que no lo voy a encontrar aquí. Porque lo que tú siembra, eso tú vas a cosechar, hermano. Ahí no hay error. Si tú siembra una mata de una semilla de aguacate, cuando tú vayas, al tiempo que nasta la semilla de aguacate, tú vas a nacer que una mata de aguacate. Lo que tú siembra, eso tú vas a cosechar. Si eres un creyente mediocre que ayuna cuando de vez en cuando que ora, de vez en cuando que va a la iglesia, de vez en cuando tú no vas a perseverar en la iglesia, hermano. Tú eres un violento. Tú no estás incluido dentro de los violentos. Hay gente que le pisan el dedo y por eso no va a la iglesia. Se le muere el esposo y ya no van a la iglesia más. Se le muere la esposa y ya no van más a la iglesia. ¿Por qué no? Hermanos, tú no quieres incluir dentro de los violentos pero ellos no son violentos. Ellos no son violentos. Ellos hacen lo que se le antoja su carne. La carne tiene una boca y habla. La carne dice vayos, ven, no cojan, ven, tranquilo. Deja el pasto y el rubito que va siempre. Cógelo suave. Vete al paso. Ellos no son violentos. Al final ellos van a morir espiritualmente hablando. Al final ellos van a desaparecer. Al final tú no lo vas a ver sentado en una silla ahí adorando a Dios porque el diablo no juega siendo más el diablo. Y no es verdad que tú venías aquí a sentarte a decir que tú eres evangélico, que tú eres evangélica ayunando cuando tú quieras, orando cuando tú quieras, vendiendo la iglesia cuando tú quieras y que tú que es el diablo se va a quedar de brazos cruzados. Pero no, hermano, prepárate. Que el diablo te va a dar por donde más te duele. El diablo te va a sacar de combate. Aquel que está o no está. Estar o no está. O estamos o no estamos. No podemos estar a la media. No podemos estar haciendo cristiano mediocre. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar a Dios en oración, en ayuno, en la lectura de la Biblia, congregándonos. El congregarse no es un mandato del pastor Mello. En la Biblia que dice no dejemos de congregarlo como muchos quieren por costumbre. Oiga, el mandato dice no dejemos de congregarlo como muchos quieren por costumbre. Por eso hay creyentes, hermano, que no crecen espiritualmente, no avanzan. Porque el de vez en cuando a la iglesia, cuando el tiempo le alcanza. ¡Gracias! 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 Ellos van a la iglesia cuando el tiempo le alcanza. Cuando no hay trabajo, cuando no hay estudio, cuando no hay compromiso para resolver, ellos van a la iglesia. Ese tipo de creyente no puede perseverar hasta el fin. Ese tipo de creyente no puede ser un creyente violento. No. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Cristo estaba hablando con sus discípulos del sistema. Porque usted o es de Dios o es del diablo. O está con Cristo o no está con Cristo. Yo entiendo que hay personas que elaboran, que vinieron a Cristo con un sistema de trabajo que le impide estar todos los días en la congregación. Yo estoy claro de eso, hermano. Yo no estoy hablando de ese tipo de creyente. Yo estoy hablando de este cristiano que aquí estaba en el pulpo y ellos están en su casa con un control en la mano mirando una película y el pulpo está aquí. Y usted va a su casa y lo va a encontrar sentado en una mecedora con los pies con una silla y con un control en la mano si quiere el televisor. Si no quiere el televisor le están chineando y criticando y metiendo de veneno a los que no están asistiendo a la iglesia porque son el misario del diablo el diablo lo tiene como instrumento para hacer daños. Aleluya. Ahora el verdadero creyente, hermanos, llueve, llueve o vente está en su iglesia. llueve, llueva, rueda o vente ellos están ahí en la congregación. Adorando al Señor, fortaleciéndose en el Señor. Yo entiendo que hay hermanas que tienen hijos que se les infuerdan y se les dificulta en la congregación. Todo eso yo lo sé. Yo estoy hablando con mi hermano que sabiendo que hay culto no van y cuando tú le preguntes ¿por qué no fuiste al culto? Yo tenía un dolor de cabeza. Pero mentira, hermano. Ellos vieron que iba a caer agua y como que en el sensor de la cabeza como que le digo que le iba a doler. Y gallo, cuando usted ve contigo tanto tú respites una cosa, hermano, para que tú te la crees. ¿Por qué usted no vino? No, porque me dolía mucho la cabeza. ¿Por qué usted no vino? No, porque se le pinchó el motor. Pregúntale a qué hora se le pinchó el motor. Pregúntale. Pregúntale, ¿verdad? ¿Es verdad se le pinchó el motor? Ellos están acabando de mentir. Alamén dice que aladó. Desculpa a las siete. ¿Cómo usted lo ve, ese hermano? Y el diablo dice, ¿verdad? Que se le pinchó el motor, sí, por lo cual, a dos de la tarde. De dos a siete y pico, hermano, hay mucho tiempo. A las tres la tapada no lo usa. Y no vinieron al culo. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que Dios le dice amén a eso? No, mis amados. Entonces, ese tipo de creyente no es un creyente violento. Dios quiere cristianos que seamos violentos. Aleluya. Y te dirá, no, pastor, usted tiene lo suyo resuelto. A lo mejor tú lo crees así, pero yo te voy a contar mi situación a ti. Porque mi vida no es para darte el saliento a ti, hermano. Pero a lo mejor si tú tuvieras el cuerpo mío, tú no resistías ni aguantar lo que yo he estado resistiendo en los últimos días. Aleluya. y estoy aquí predicándote y me ve aquí como tu pastor y me ve aquí al frente como tu líder. Si yo te dijera las cosas que yo he tenido que atravesar, hermano, en estos tiempos atrás, porque los pastores somos como el payaso. Sí. Sí. Tenemos que reír que estemos destruidos por ti. Sí. Sí. Tengo que aparecer en el culto porque tú no podrás resolver mi situación ni mi problema y estoy aquí en el culto. Pero gracias a Dios que todavía el Espíritu de Dios reposa sobre mucha gente que dice el pastor. Yo sé que es su breve fuerte. Pero yo estoy orando por usted. El Señor me ha puesto a orar por usted. El Señor me ha puesto a interceder por usted. Mire, hermano, si no fuera porque el Espíritu de Dios está ahí y revelando y mostrando. Yo no me tuviera que al frente, hermano. Apartarme, no, de los caminos del Señor, no. Porque a mí hay que picarle mil pedazos. Pero apartarme de los caminos del Señor, no. Porque le lo lleve para gente que tenga la fuerza, hermano. Amén. Pero que han llegado todos los momentos difíciles de la vida en estos tiempos atrás, hermano. Y estamos de pie sirviendo al Señor. Sonriéndole cuando puedo. y me pide aquí en la iglesia. Adorando y glorificando el nombre de Dios. Creyendo en el invisible. En aquel que me llamó. En aquel que me llamó. Creyendo a la promesa que me ha dado. Creyendo que Dios es todo poderoso. Creyendo que Dios tiene el control de todo. Aleluya. Y muchos dirán va a fracasar. Se va a desmayar. no va a resistir. Sí, vamos a resistir. Vamos a aguantar. Vamos a soportar. La mente es el cielo y para el cielo vamos. Amén. y yo me encuentro dentro del número de los violentos. Gloria a Dios. Yo me encuentro en el número de los violentos. Gloria a Dios. Yo sé que la situación por la que yo estoy pasando Dios no tiene nada que ver para yo abandonarlo para yo dejarlo para yo traicionarlo para yo decepcionarlo. Dios puso su mirada en mí yo no lo voy a decepcionar yo voy a terminar hasta el final yo voy a culminar hasta el final. En el nombre de Jesucristo Aleluya. Gloria al Señor. Ella es la palabra, Padre. Que tengas que, hermano, terminar de bajar un puente en un mareo de bajar un puente pero honrando a Dios honrando el nombre de Dios. Mi mente no está puesta, hermano, ni una chipe, ni una casa, ni el peñero de este mundo. No. Entonces hay gente que dice no, el pastor puede estar todo lo de aquí porque él tiene su recuerdo rociado. No, hermano, Dios ni lo he sembrado todavía. No he sembrado ni el recuerdo todavía. Pasa hay cosas que se ven de la manera, hermano. A ver, yo tengo a Dios y mi felicidad y mi gozo no depende de nada de esta piel, hermano. gloria a Dios y Jesús dijo el reino de los cielos sufre lo de Dios y solo los violentos la rebaja. ¿Cuándo es que va a demostrar la fidelidad a Dios? Solo es la buena y en la mala ¿cuándo? No es la mala que se le fiera a Dios. Aleluya en las dificultades hay que ser de fiera a Dios. Aleluya gloria al Señor en las dificultades hay que ser de fiera a Dios.